Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los antibióticos son una bendición, pero te engordan. Yo soy Frank Suárez, especialista en Obesidad y Metabolismo y vengo a hablarte de cómo es que los antibióticos te engordan si es que no sabes protegerte de ellos. Vamos a empezar por decir que los antibióticos son una bendición. Desde los años 30, desde 1930 por allá abajo se inventaron los antibióticos y la gente pudo vencer las enfermedades infecciosas. Allá para los años 1910, 1920 la gente se moría de cualquier tipo de infección. Un pequeño tajito, una pequeña infección y la gente se moría. Luego vino la invención de la penicilina y nació el mercado, la invención, la ciencia de los antibióticos. Los antibióticos han sido una bendición. Hay que empezar por decir que los antibióticos, el primer antibiótico que se descubrió fue la penicilina y de hecho se llama penicilina porque lo produce un hongo que se llama Penicillum Notatum. Nosotros aquí en Metabolismo TV nos pasamos hablando del hongo Candida Albicans, quiere eso decir que los antibióticos son producidos en su gran mayoría por los hongos porque los antibióticos no es otra cosa que un arma de defensa que utilizan los hongos para matar las bacterias. El primero que se descubrió fue la penicilina que de hecho se descubrió como quien dice por error, pero el punto es que debes saber si tienes que usar antibióticos porque te enfermes, porque el médico te de un antibiótico debes saber que los antibióticos, los antibióticos, perdón, engordan y cómo evitar que eso te pase. Vamos a dibujarte un momentito por qué es que los antibióticos te engordan. Voy por aquí. Ok. Toda la digestión del cuerpo ocurre desde el estómago sale este conducto que se llama el intestino. En el intestino, que de hecho no tiene esta forma, es más redondeado que esto, en el intestino es que ocurre la absorción. Cuando nosotros comemos, esos alimentos se procesan en el estómago, bajan por una válvula que está aquí que se llama la válvula pylori y bajan estos alimentos, ya hecho una mezcla que es absorbible y la digestión como tal, lo que nosotros llamamos digestión ocurre dentro del intestino. Primero en el intestino delgado y luego en el intestino grueso, pero principalmente en el intestino delgado que es que ocurre la digestión. El intestino no es un terreno baldío donde no exista ninguna vida. El intestino tiene bacterias, hongos, parásitos y otras cositas más, virus. Así que es bacterias, hongos, parásitos y virus. Todo ese tipo de organismo vive dentro del intestino. Generalmente si la persona tiene salud, todos esos organismos están en un balance de la misma forma que hay un balance dentro de un bosque, donde usted entra a un bosque y va a ver que hay pajaritos, hay lagartos, hay culebras, hay insectos y hay de todo un poco y hay un cierto balance. Pues dentro del intestino existe un balance, llamémosle un balance ecológico. Es un balance donde hay un balance donde hay cierto número de bacterias, cierto número de bacterias buenas, otras bacterias que no son tan buenas, hay hongos, hay unos hongos que no hacen ningún tipo de daño, hay otros que sí hacen daño, hay virus que muchas veces están como en estado de hibernación, como dormidos, pero pendientes para activarse en el momento que el sistema inmune se ponga débil y también todo el mundo tiene parásitos aunque sea de las mejores familias, pero la realidad es que dentro del intestino hay distintos tipos de organismos. Cuando una persona se enferma y el médico le recomienda usar un antibiótico, biótico, ¿ok?, para que no me regañen por mis acentos. Los antibióticos se llaman antibióticos porque biótico quiere decir vida, así que antibiótico es algo que mata la vida. Cuando se descubrieron, se descubrió que los antibióticos matan las bacterias, bacterias. Las bacterias que son organismos vivos que viven dentro del cuerpo, pues pueden ser causantes de enfermedades. Hay distintos tipos de bacterias para distintos tipos de enfermedades, hay miles de tipos de ellas. El antibiótico se diseño para matar las bacterias. Como le comentaba al principio de este episodio, el primer antibiótico que se descubrió fue la penicilina. La penicilina se llama penicilina porque lo produce un hongo que se llama penicillum notatum. Prácticamente todos los antibióticos son producidos por los hongos, o sea por los organismos fungales, o sea que son hongos que producen ese líquido, o esa sustancia que lo hacen para protegerse de las bacterias. Las bacterias y los hongos son enemigos naturales y los hongos para protegerse de las bacterias producen una sustancia que se llama antibióticos. Cuando el ser humano descubrió esa sustancia, que la descubrió por error, pero con mucho beneficio, empezamos a utilizar los antibióticos para matar las bacterias y así salvamos a las personas de que se nos murieran de una infección simple. Pero en la vida no hay nada gratis. Cuando usted usa antibióticos porque tiene algún tipo de infección, muchas veces el médico no sabe si su infección es causada por una bacteria o si es causada por un virus. Muchas de las infecciones son causadas por virus, como decía el catarro, el catarro es causado por un virus y algunas otras son causadas por bacterias. Una cosa que ha fallado es que a través de los años se asume que cada vez que una persona tiene una infección, la infección tiene que ser de bacterias, eso no es cierto. Así que una persona se enferma, le da un catarro, le da una infección de algo, una infección en el oído, una infección vaginal para una señora, cualquier tipo de infección y le van a dar ¿qué? Antibióticos. Los antibióticos son fuertemente promovidos por las farmacéuticas, así que el mismo médico tiene muestras de antibióticos en su oficina y cuando una persona llega con cualquier tipo de infección o inclusive de forma preventiva pues le dan antibióticos, que desgraciadamente el antibiótico solamente mata bacterias, pero no le hace ni cosquillas a los virus y de hecho a los hongos, como decir hongo candida que engorda, lo que hace es que los favorece, porque fíjese que los hongos son los que producen los antibióticos, por lo tanto usted no puede matar un hongo con antibióticos porque eso es más de lo mismo que ellos producen, por lo tanto una persona toma antibióticos, mata bacterias. Desgraciadamente dentro del intestino hay bacterias buenas y hay bacterias malas. ¿Cómo es que los antibióticos engordan? El problema de un antibiótico es que cuando entra al cuerpo mata todas las bacterias, pero al antibiótico no se le ocurre preguntarle a las bacterias si tú eres de las buenas o eres de las malas, lo que hace es que las mata todas. Cuando un antibiótico entra al cuerpo que la persona lo ingiere, todas las bacterias que están en el intestino mueren todas. Desgraciadamente también se mueren las bacterias buenas. Hay unas bacterias buenas que se llaman acidófilos, bulgaricus, bífidos, son nombres así como griegos. Esas bacterias generalmente están en las paredes del intestino y son bacterias que ayudan a la digestión de alimentos, a extraer vitaminas como la vitamina B12, como la vitamina Biotina. Son vitaminas que son esenciales a la salud y al sistema inmune, que lo extraen, que lo hacen como trabajo. La bacteria es buena. Cuando una persona usa antibiótico y mata todas las bacterias, ahora el cuerpo se queda sin protección, pero además de que se queda sin protección porque no tiene las bacterias buenas, también se queda sin la extracción de ciertos elementos que son vitales, que son vitaminas que el cuerpo las extraía usando las bacterias buenas. Por eso cuando una persona se enferma y le dan antibióticos, muchas veces va a notar que empieza a engordar. Muchas de las personas con las que he trabajado, sobre todo mujeres, empezaron a engordar justo después de que se enfermaron con algo. El médico muy de buena intención les recomendó un antibiótico, pero ese antibiótico lo que hizo fue que además de matar las bacterias malas, mató todas las buenas. Al matar todas las buenas, el cuerpo se queda sin protección. Cuando se queda sin protección, estos que están aquí, los hongos, ahora no tienen competencia porque como dijo ahorita, las bacterias y los hongos compiten y compiten por el espacio y por los alimentos. Al momento de que mueren todas las bacterias, ¿quién se quedó a cargo? Se quedaron los hongos y ahora ellos crecen. Si da la mala suerte de que una mujer o un hombre o un diabético usa un antibiótico y si da la mala suerte que ese diabético o a esa mujer o a ese hombre con obesidad le gusta mucho comer de lo mismo que comen los hongos, ¿qué come un hongo? Pues carbohidratos refinados, harina, pan, dulce, chocolate, coca cola, lo que sea que sea dulce, eso come un hongo, carbohidratos refinados. Si una persona usa antibióticos y no cuida su dieta y empieza a alimentar el hongo que quedó, ese hongo crece, 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 crece y ahora invade todo el cuerpo. Cuando el hongo invade todo el cuerpo se llama una infección sistémica que es una candidiasis. Eso hace que baje el metabolismo y ahora va a engordar más rápido que ligero. Muchas de las personas que tienen obesidad, muchos de los diabéticos que no pueden bajar de peso, muchas de esas señoras que han tratado de todo y no pueden bajar de peso, no pueden bajar de peso porque su cuerpo está lleno de hongos y está lleno de hongos porque usaron antibióticos y usaron antibióticos porque estaban enfermas pero no tuvieron el cuidado de tener una dieta reducida en carbohidratos refinados para no alimentar demasiado al enemigo que es el hongo y como se quedaron sin protección de las bacterias buenas pues ahora no tienen la protección natural que estaba ahí para proteger al cuerpo. Así que si usted ha usado antibióticos debe saber que una de las cosas que se deben hacer cuando uno está usando antibióticos es tratar de conseguir lo que llaman un probiótico. Un probiótico es un compuesto, unas cápsulas, unas tabletas de organismos buenos, de bacterias buenas como las que vienen en el yogurt. Eso compensa las bacterias buenas que está matando el antibiótico. O sea que mientras usted usa el antibiótico debe estar también consumiendo algo que sea un probiótico, algo que ponga bacterias buenas dentro del cuerpo. Si no lo hace usted está eliminando totalmente las bacterias, no solamente las malas sino las buenas, se queda sin protección y si comete el error de comer mucho de los alimentos tipo E, alimentos tipo E que son los que engordan, lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, si usted come mucho de los alimentos tipo E mientras usa un antibiótico o después de usar un antibiótico usted va a tener problemas de que entonces el hongo lo obliga a crecer y va a engordar. Y esto se lo digo porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.